Señoras y señores, como decimos siempre, la radio se viste de gala cuando recibimos gente aquí en el estudio. Está Sebastián Franchini. ¿Cómo te vas, Sebastián? Muchas gracias por recibirme. Muy bien, excelente. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Un goroso total que ustedes lo deben tener de un montón de espacios, pero no lo tienen de la radio. Y el tipo llegó, se sentó acá en el estudio y lo maneja con una habilidad impresionante. Le habla al micrófono, como mucha gente no logra hacerlo durante mucho tiempo. Así que en cualquier momento lo vamos a tener con un programa especial o algo. Ojalá, ojalá. Cuando no venga alguno de nosotros, lo llamamos. Estoy cerquita, ¿viste? Si alguien se enferma, me pegan un tubazo y soy. Es del barrio. ¿Qué más querés? Lo mejor de todo, viene de la mano de Mali, porque Mali estuvo haciendo de las suyas. Y hoy está de estreno. Él, Mali, Osvaldo, porque se estrena la película. La historia fue así. Ella dijo, no sé cómo fue, que nunca viene a la radio. Claro, qué difícil que venga. ¿Dónde estás? Matadero. Yo estoy en Villasilina. Voy. Te prometo que voy. Un genio. Y prometí. ¿Y cumplió? Muy bien, el cumplidor. Muy bien. Hombre muerto. De eso se trata. Esa es la película que se estrena hoy. ¿A qué hora? Bueno, creo que hay una función en el Cinemark de Palermo. Hay varios cines ya que está confirmado en la proyección. Bueno, en el Gomont, eso ya sabemos. Hoy tenemos un estrenito en el Gomont. Exactamente. Ya te di, mirá. Están en el, en La Rioja, en el Cinema Center, en el Cine Gomont, en el Cinemark de Palermo, en el Sinópolis, en el Showcase de Belgrano, en el Multiplex, en la Valle, en el Atlas de Flores, en el Unicenter, en Moreno, en Aedo, en Avellaneda, bueno, y en varios espacios. Qué lindo. Sí, mirá. En Mendoza, en Rosario. Bueno, en realidad, hoy tenemos una función de invitados y un poquito de prensa a las 8 de las noches y un poco en el Gomont, pero bueno, la producción ya sabe, yo de juez a domingo estoy haciendo sex, no puedo, no llego, me encantaría, ya es el segundo estreno que no voy, pero bueno, contento porque es una circunstancia de trabajo, entonces de repente no puedo ir por eso, pero nada, es increíble, nada, siento una gratitud tremenda, porque volver al cine, volver a la pantalla grande después de tanto tiempo, es mi primer trabajo, mi segundo trabajo, junto con Unicornio, que fue una película que se estrenó el año pasado, de Natural Arpajú, que fue la asistente de dirección de esta película también, de Andrés Tambornino, el director de la película, escribió Unicornio, que es una película de cuatro mujeres, protagonizado con Nancy Duplá, Caro Ramírez, La reina del flow, ¿puede ser? Sí. Caro Rodríguez o Caro Ramírez, Sofía Diegues y una chica más de Lugano Unidos, una jovencita, cuenta la historia de cuatro mujeres ahí atravesando situaciones de amorío, empoderamiento, tocan un poco el tema de la sexualidad, del feminismo, y bueno, junto a artistas como Bimbo, como Señorita Bimbo, como Nico Pauls y yo fuimos convocados para ser personajes ahí en esa película, en esa historia, y fue junto con Hombre Muerto, son las dos películas que estrené en estos últimos años después de mi paso por el cine de Más Pendejo, ¿no? Que hice Papá es un Ídolo con Franchella, Un Hijo Genial con Julian Weich, La de Chiquititas, y alguna que otra película más, pero bueno, súper contento, súper feliz. Un genio total, te resuelve todo. Estábamos charlando con Sebastián, la filmación, porque la película es en La Rioja. Sí, Hombre Muerto se firmó en La Rioja, estábamos hablando obviamente del detrás de escena, pero del impacto que te generó ese escenario natural en el que después se compone la película, que da como para una historia aparte, ¿no? O sea, porque ya escuché parte de la nota en lo que fue la conferencia de prensa, y precisamente Osvaldo hacía mención a todas las vicisitudes de filmar en un lugar inhóspito. Tremendo, bueno, en el blog que yo les compartía, antes de salir al aire, les compartía que si vos me decís, che, nos vamos de vacaciones al último lugar, hasta ese momento, al último lugar donde yo me hubiese ido de vacaciones, es a La Rioja, pero cuando conocí la provincia, que nunca, uno dice, che, La Rioja, y pensás en la pista que tenía Menem en el... Anillaco. Anillaco. Lo único que pensás, ¿no? Que lo van a hacer para turismo, dicho, de ahí paso. ¿En serio? Sí, sí, lo van a poner a punto para visitas turísticas. Bueno, bueno, aguante, que se le dé un sentido, de repente, ¿no? Bueno, nada, fue maravilloso porque es una provincia que si bien con un montón también de cosas, tal vez, a trabajar, pero, bueno, de una riqueza impresionante, me sorprendí muchísimo, muchas cosas tiene La Rioja, ¿no? El lugar es inhóspito, parece, por momentos ves la película y tiene todo un paisaje rocoso, con colores rojizos, que vos parece que estás en Marte, es muy conmovedora la historia de Famatina también, de la gente, que eso también envuelve, un poco o no, el espíritu de esa provincia, de toda una comunidad que lucha contra la minería si lo ha abierto, eso la verdad que a nosotros nos ha llegado, a mí por lo menos esas cosas me conmueven un montón, y no quería perderme la oportunidad de poder conocer un poco acerca de esa lucha, que es ejemplo a nivel mundial, esa lucha, como de repente un lugar tan árido, tan complejo, son los números uno en producción de nueces, de olivos, ¿no? Te iba a decir, aprovechando que hoy... ¿Probaste vino de La Rioja? Probé vino, ah, ¿viste? ¿Ves que ahora vas a volver? Probé uno, nos encantó uno, el Chayarmuño. 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 Sí, de un lugar que se llama Chayarmuño allá en La Rioja. Que Chayarmuño es como un dios, se le dice a Chayarmuño a un dios que se lo representa con, ¿viste? En el lejano oeste cuando pasa esa manera. Ah, sí. Las matas de pasto seco. Exacto, ese es un dios que supuestamente lo llaman de esa manera. Bueno, y que iba a conectar con esto de que Hombre Muerto es un western, y tiene todo lo que se necesita ese escenario. Total, la verdad que yo soy bastante joven, no recuerdo cuándo fue la última película argentina defendiendo un poco este género, western. ¿Vos sabés que creo que el año pasado nosotros hicimos una nota de unos chicos que filmaron una, pero en Neuquén, hicieron un western en Neuquén. Tremendo. No recuerdo, ahora voy a buscar y después vamos a... La Patagonia también, regámar. Infernal. Que no es un género muy habitual tampoco en nuestro cine. Total. Hacer un western es como vos decís, Clint Eastwood, murió ahí el western y nada más. Digo, acá es raro, si bien no es fielmente western, porque tampoco es que hay... No, pero bueno, es la idea y las imágenes. Cowboys y esas cosas. Claro, es un cowboy argentino muy gaucho, pero las imágenes son increíbles. No, es increíble como de repente, nada, surgió esta película, surgió el guión, surgieron los actores. La verdad que es maravilloso y sobre todo tener la oportunidad de como artista, también como comunicador, poder dar a conocer un poco nuestro país, cada rincón de la Argentina a través del cine, que también está buenísimo, que de repente lo conocemos a partir de un evento deportivo o lo que sea, y de repente, no sé, hacer cine y sobre todo poder apoyar esta política también de convertir determinados lugares de la Argentina, como Jujuy, como Córdoba, acompañar estas intenciones que tienen de tener su propia política cultural y audiovisual, como Film Commission, le dicen la Film Commission de La Rioja, está en auge, si no me equivoco, Jujuy es la provincia que más tracciona a nivel cinematográfico de la Argentina. Mirá, Jujuy, Luis Analo Pilato creo que vino a firmar una película. Hizo una película así en Jujuy. En algún momento había todo un empuje por parte de San Luis, que los Rodríguez habían empujado ahí, no sé en qué quedó. Y hubieran un par de quilombos, pero... Creo que tenía un polo cinematográfico. Claro, sí, 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 en un momento surgía como cargada, que era el Hollywood en castellano, que querían montar en San Luis, pero que tenía una estructura despampanante. Y sí. Y el gran problema por ahí a veces es que cómo se llena esa estructura, cómo se construye y se sostiene. Algo que nosotros hemos visto acá, por ejemplo, con esta chica que en algún momento llegó del Bolsón, que hablábamos del escenario de teatro. Digo, cómo se sostienen esos espacios culturales pequeños que construyen un montón de artistas que están esperando por ahí que venga Seba y se enciende la llama, ¿no? Porque después esa película de La Rioja llega acá, la gente ve las imágenes de La Rioja y dice, yo quiero ir a conocer ese lugar. O sea, esto que vos estás contando de alguna manera muestra el rebote que puede tener una película, más allá de la historia, más allá de Hombre Muerto, que se estrena hoy, vamos a decirlo, con el protagonismo de Osvaldo Laporte. Y aquí haces de... El Comisario. El Comisario. Sí. Irreconocible. Yo me di a la película, cuando salí, te vi ahí sentado y dije, claro, este es el que hizo el Comisario. Digo, pero cuando lo ves en la peli... Con el pelo rubio, todo. Claro, y aparte el bigote, ¿viste? En la peli tenés bigote, más castaño. Digo, nada, qué ver. Digo, otra, bueno, la magia justamente. Sí, pero no sé. ¿Pero un Comisario joven o un Comisario... Un Comisario súper joven. No es que te luquean. Más que me quiera vejentar, ¿viste? Es un chiste, no te la crees. No, entiendo que tal vez es un Comisario joven puesto políticamente ahí, ¿viste? Es un pueblo chico, el loco se cree que es el campeón del mundo, es un poco arrogante y en realidad es un... Claro. Un chepibe, ¿me entendés? Los boludean un montón. Pero... Ahí está, mirá, mirá. Pero bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen en escena. Hay algo lindo. ¿Sobado? Soy yo. Claro, viste, nada que ver. Hay algo lindo, hay algo para que va a mostrar a la gente, porque estamos también en vivo en Instagram. ¿Para qué? Porque la gente no ve, para qué vamos a... Que ve ahí esa imagen. Ese soy yo, ¿eh? Multiplataformas. Es muy lindo, es muy lindo esto, que de repente, qué sé yo, para el actor, o por lo menos para mí. Sí. Yo siempre, a mí me gusta, yo soy un actor de oficio, yo me formé trabajando, arranqué a trabajar muy piba a los cuatro años y la verdad que tuve poco tiempo como para poder formarme. Me formé más en la adolescencia, cuando tuve un poco más de tiempo como para poder formarme en todas las disciplinas, en teatro, en canto, en baile, en todo. Y resulta que para mí no hay nada más lindo, más erotizante, todavía no hablamos de sex, pero bueno, ya hablemos de erotismo, que tener la oportunidad de componer un personaje, ¿viste? El actor dice, cuando hablamos de composición o cuando hablamos de actuar, es muy común escuchar a los actores hablar de encarnar, ¿no? Ponerse en la piel de otra persona, ¿no? La piel de otro, sí. Y tener la oportunidad de haber podido tener el tiempo de búsqueda para construir algo desde la imagen, ¿no? Yo construyo mi manera de trabajar a la hora de componer, siempre va del lado de la imagen. Estas cosas que yo me hago en el pelo y demás, si bien es para divertirme, pero también juego, porque a partir de esto salen cosas, salen ideas. Entonces yo hoy, circunstancialmente, las vuelco en sex, que es un, digamos, un marco que me permite poder jugar con mis looks y demás. Pero bueno, no siempre sucede que tenemos tiempo como para poder buscar algo, armar algo, y yo siento que En Hombre Muerto me ha permitido poder romper un poco con, no solo por la trama, sino también con una imagen muy asociada, no sé, a productos infantos juveniles. O el pibe lindo. El pibe que tenemos el vive porque es lindo, garpa que sea lindo, y ahí no la jugás de eso, nada que ver. Claro, no, bueno, era la idea también, ¿viste? Si bien yo siento que ya he despegado un poco de eso, pero bueno, siempre está bueno, ¿viste? Como poder hacer hincapié en que ya no soy más ese niño, digamos. Claro, tengo talento y soy esto. Animarme, animarme, aventurarme. Hoy se estrena Hombre Muerto, ¿sí? Busquen ahí, pero va a haber una presentación de gala en el Gomón, esa va a ser la clave, pero la película obviamente tiene varias pantallas que se va a ir mostrando, así que vayan a disfrutarla. Nosotros tenemos para disfrutar un Cabernet Sauvignon. Yo tengo una sed. Y a la vuelta hablamos de sex a pleno, porque con la boca hidratada, con el día del Cabernet Sauvignon, esto puede dar para cualquier cosa. Seguimos con Sebastián Franchini acá en Circo Urbano. Te damos pista hasta la una, así que no te vayas, dale. Vamos. El universo está todo plasmado, no lo puedo tocar, estoy desorientado. Pensarte no siempre me lleva a alguna parte. Eres el humo que entra y sale por mi boca, como la lluvia cuando corre y no me moja. Pensarte no siempre me lleva a alguna parte. Pensarte no siempre me lleva a alguna parte. Lo pensaba, estamos disfrutando en la faceta cantante de Sebastián Franchini. Y lo que pensaba es, hay abuelas que lo quieren como nieto, hay chicas que lo quieren como novio. O sea, el tipo recién decía, a los cuatro años arrancaste. A los cuatro. Y lo primero que hiciste fue... Publicidad, fotos, institucionales para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para C&A. ¿Te acuerdas de C&A cuando estuvo C&A? Mamá. Yo era la cara de C&A. ¿Depues te viste con Franchella? No, sí. Antes no, antes chiquitita. Yo venía audicionando, a partir del 95, venía audicionando a los castings multitudinarios de chiquititas. Yo siempre llegaba a la final, me acuerdo, porque me acuerdo de, no solamente llegaban siempre a instancias finales, sino me acuerdo de que tanto mi viejo como mi vieja que me acompañaban se perdían el día de laburo, acompañándome, eran jornadas muy largas. Y recuerdo que siempre llegaban al final, pero nunca me terminaban eligiendo porque era muy chico y no podía retener la letra de memoria. Entonces, en el 97, concreto mi primer ficción, que fue Cada Día Te Quiero Más, que fueron dos años. Uno en Canal 13 y el segundo año fue en Azul Televisión, hoy Canal 9. Era, estaba Cocosili, no me acuerdo más. Bueno, ya me va a salir. Verónica Barano, ¿puede ser? Verónica Barano, Miguel Abud. Bueno, era una comedia, una ficción, una comedia, donde todo el mundo me quería hacer a mi hincha de un club. Tenía que ver con los futboleros. Fueron dos años. Y yo me venía presentando los castings de chiquititas, pero nunca me terminaban eligiendo el final. Y en fines del 97 quedo en chiquititas y bueno, y ahí arrancó todo, arrancó fuerte. Y de tan chiquito, porque vos eras muy rompebolas con ese tema, tus viejos veían algo en vos que este pibe tiene que participar. Mis hijos no vieron nada en mí, se fueron convenciendo con el tiempo. Creo que todavía les cuesta ver algo. Creo que se fueron como convenciendo con el tiempo, yo todo este mérito y estar ocupando este espacio, este lugar hoy, se lo debo a unos abuelos del corazón que yo tuve en Villa Celina, en mi barrio que sigo viviendo ahí. Pero bueno, en otro lugar, en un plan piloto donde vivíamos, que pegado a nuestro departamento, ya éramos muy chicos, había un matrimonio que no tenían hijos, donde Héctor, la pareja, hacía mantenimiento de plazas del gobierno de la ciudad durante la tarde y durante la noche era acomodador del Teatro Maipo. Y vio en mí, algo vio en mí. Yo era muy fanático de Yusha, viste, y me acuerdo de ir al teatro invitado por él junto con mi familia a ver a la flaca Escopeta, al teatro Linda Pérez, y fui a ver a Carlin Calvo, al Teatro Maipo. Y bueno, él fue el que insistió a mis viejos que nada tenían que ver con el arte, creo que soy el único artista de la familia. Después de mí, bueno, mi prima ha estudiado teatro, ahora está en Londres actuando. Pero bueno, yo fui como la oveja negra de la familia. Y fueron ellos los que vieron esa pasta, tal vez. Yusha, además decíamos, estás en Sex, nos comentabas ya hace tres años que sos parte de la compañía. Hace tres años, sí. Yo hubo un verano que llegué sin trabajo y me acuerdo de romper un montón de prejuicios míos y de inseguridades y le mandé por Instagram, contacté a un par de directores y productores con los cuales quería trabajar, rompiendo muchas inseguridades mías, porque, digamos, me ha costado toda mi vida pedir trabajo. Un tema muy personal, viste, de vergüenza, de miedo al rechazo. O qué sé yo, cosas para trabajar en terapia. Y a José Muscari fue al que le escribí, entre otras personas. Y bueno, nada, me respondió al toque, me dijo, Sebas, sé muy bien quién sos. Estoy convencido que el arte en algún momento nos va a encontrar. A los meses siguientes me convoca para Sex, en el 2019. Que fui el primer artista de la primer troupe que Muscari forma para armar Sex. En el interín de que él viaja a Estados Unidos para inspirarse viendo otros espectáculos para un poco pensar la idea del espectáculo acá en Argentina. Me llama para decirme Martins Lipak, que es un actor, se baja de Madre Coraje, un clásico de Bertolt Brecht, junto a Claudia Lapacó, Osvaldo Santoro, Rita Terranova. Y siento, Sebas, que conociéndote, por lo poco que te conozco, siento que tenés esa aura de actor y que te interesaría muchísimo sumar a tu carrera, a tu currículum, haber trabajado con Claudia Lapacó. Claramente me conoció. Te sacó la ficha. Qué complejo para invitarte. Qué tipo zarpado. La verdad que yo quería tener a Claudia Lapacó en mi currículum. Qué zarpado el tipo de invitación de Muscari, la puta madre. Y cuando fui al estreno, estrené. No podés decir que no, más allá de que obviamente no vas a decir que no. Además eran pocas funciones los de Madre Coraje. No había una seguridad de continuidad porque el espectáculo ya hacía tiempo que estaba en cartelera. Se fue mudando de teatro. Empezó en el Complejo San Martín. Después se fue a, no me acuerdo, al Regina. Después fue a otro. Y yo sabía que le quedaba poco a ese espectáculo. Pero bueno, yo ya había pedido el trabajo. Él había confiado en mí. Y yo estaba cumpliendo un sueño de trabajar. Yo tal vez soy una persona, un actor que se formó poco en escuela. Pero todo mi conocimiento y mi experiencia se la adjudico al haber transitado, al estar transitando por este camino, por esta carrera. Y sobre todo, haberme nutrido de los semejantes artistas con los cuales me tocó compartir. Franchela, Claudia Lapacó, Osvaldo. Bueno, y tengo un montón más. Bueno, vos hiciste mucho musical también. Baglietto, Patricia Sosa en El Principito. Éramos un tridente ahí con Juan Carlos Baglietto, Patricia Sosa y yo haciendo El Principito. La verdad que ahí se me despertó un poco las ganas de querer cantar. Claro, claro. Baglietto se convirtió en mi artista, digamos, nacional por excelencia. Lo que me conmueve él, su voz. Qué dupla, ¿no? O sea, porque Patricia también es un poco infernal. Tremendo. La verdad que fue maravilloso. Mi experiencia hasta el día de hoy es maravillosa. Es muy linda. Muy linda y me sigo sorprendiendo con personas que triunfan, como hablábamos hace un rato, arriba del escenario y sobre todo son grandes líderes y grandes personas debajo del escenario. Sex está ahora, ¿qué días? Jueves a domingos en Gorriti Art Center, Gorriti y Juan B. Justo. Eso es, Pleno Corazón de Palermo. Hacemos siete funciones semanales. Los jueves una función, los viernes dos, los sábados tres y los domingos una. Y a veces cuando hay fin de largo, puente y demás, ya vamos a hacer doce, catorce funciones. Hace un rato decías, no me gusta salir mucho, me quiero quedar en casa. Después de tres funciones, el sábado. Ahora entiendo. Mi novia a veces me quiere matar. Pero bueno, yo voy un poco a contramano de la gente porque los fines de semana, que son los días que todo el mundo sale, yo laburo. Y lunes, martes, miércoles son mis fines de semana. Claro, re de peluquero. Claro, total. Tengo que buscar amigos peluqueros. Y yo quiero, viste, tal vez hacer algo y de repente están todos laburando. Me cuesta mucho encontrarme con mis amigos del barrio de repente. Pero bueno, la verdad que me revanco. Nosotros tenemos que cerrar el programa. Nos quedaríamos hablando una bocha. Lo bueno es que como vive cerca, lo vamos a hacer venir. El tipo dijo, quiero hacer radio. Listo, perfecto. Lo vamos a tener acá. Contratado. Totalmente. Para disfrutarlo a full. Tengo gente que al 4094, 7100. ¿Qué dice? Y claro, quiere develar la incógnita del personaje misterioso del día. Porque se quiere ganar el cabrito negro. Entre drones y películas, me olvidé. Absolutamente. Es una cosa de loco. Que no es el cabrito negro el que abrimos. No. Porque el cabrito es Malbec. Y hoy es el día del Cabernazo Viñón. Y nos fuimos a Bernal. Es tremendo. Hablamos con nuestro amigo Aníbal. Esto es tremendo, chicos. Quiero decirles, es una cosa de locos. Una maravilla. Bodega Nitzel. Bodega Nitzel. Gran logro. Nombre que le puso en honor a justamente haber logrado tener una bodega en la provincia de Buenos Aires. Cabernazo Viñón 100%. Y si te querés ganar el cabrito Malbec y caer en la Frapurna para participar de esto mañana, tuviste que haber respondido a la consigna de hoy en el Día del Abogado. Una conocida, famosa, influencer, modelo, sobrina de, esposa de, todo, que se recibió este año de abogada. ¿Quién es? Maglietti. No sé. Es abogada. Dijimos lo mismo. Claro, pero ya es abogada de hace tiempo. Pensala, pensala. Vanellita. Ah, ya sé, ya sé. Esta chica. Sí. La sobrina de... Sol. Sol Pérez. Sí, señor. Muy bien. Vás a la Frapurna mañana. Pero recibida, recibida real porque... Recibida abogada. Sí. La vimos. Hay que ver. No sé, no vimos. Hay que ver. ¿Qué sabe, Seba? ¿Qué sabe, Seba? Hay que ver. El tipo conoce todo. ¿Pero qué es? ¿De la uva o de dónde? No, siglo XXI. Nah, entonces no. No cuenta, no cuenta. Yo soy pro uva. No, no cuenta. Vamos a la uva, carajo. Ya le bajó el pulgar un día. En la privada. Todos los que contestaron Sol Pérez... ¿Lo compró? No, 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 eh. Acertaron. Pará, la tenemos con el momento en el que recibe el cocho. Estaba la foto donde ella está con el cartel. Totalmente, si lo pusimos. Para confirmar que es Sol Pérez, la abogada que por primera vez está festejando el Día del Abogado hoy. Todo un logro igual. Todo un logro más allá del chiste. Todo un logro recibirse de abogado. Una carrera súper larguísima. Recibirse de algo. Y sobre todo que ella también, no la conozco, pero digo, que se haya podido, viste, ahí como desafiar para poder recibirse. Aparte con una carrera ya iniciada, con muchas posibilidades. Ella ya era periodista, podría haberse quedado tranquilamente con su lomo, con su impronta, con todo y dice que va a ir a más. Me encanta. Nosotros que hacemos todo lo posible por no laburar, mirá si nos vamos a enaltecer que ella haya estudiado. Olvidá. Vamos a brindar. Por eso, hoy Hombre Muerto, estreno total. Y después lo pueden ir a ver a Sex. Claro, ven peli, clavan peli y Sex. Estaría buenísimo. Mucha dosis de Franchini por un día, pero bueno, puede pasar. No, pero lo que les huele a la cabeza es verlo en la actitud del sheriff y después verlo. Que te lleva al calabozo y después. Bueno, más uno va a querer que lo lleves al calabozo. Después te da con la cachiporra. Se está desmadrando esto. Salud, felicidades, gran trabajo. Gracias por la invitación. Nosotros nos estamos despidiendo, ya llega la gente de Tardes Limitadas, lo vamos a volver a tener, quédense tranquilos, lo vamos a insistir para que venga, con vino, con picada, no sé, con algo lo vamos a tener. Yo traigo la picada. Ahí está, perfecto. La próxima, él trae la picada, nosotros ponemos el vino, Seba, en serio, de corazón. A ustedes, me encantó. Mucha suerte, fantástico. Muchas gracias. Cuentan conmigo siempre, de verdad. Dale, mil gracias. A todos ustedes, gracias por estar del otro lado, señoras y señores, nos volvemos a reencontrar mañana a las 10 de la mañana. Bueno. Con este loco circo de 10 a 13, te damos pista, mal y fe de mal y fe de mal y fe de mal. Chao. Hasta mañana, gente. Chao. Chao.